TENIA HORA CON LA DOCTORA MARCO Claro, pues pasa en la sala de espera que enseguida se atienden. Vale, gracias. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Estás bien? Sí, hija, sí, ya sabes, lo de siempre. Que tengo unos pulmones que no me los merezco. Demasiada potencia. Por favor, abre, May, que no estás bien. ¡Que no! ¡Que no voy a salir! ¡Que me voy a casa! May, volveremos a casa en cuanto te hayan visto los médicos, que te tienen que hacer un reconocimiento, que te duelen los brazos. Hola, May. Soy Lucía, la psicóloga del centro. Ya sé que no te encuentras bien y te está costando respirar, pero aquí hay mucha gente que te puede ayudar. ¿May? ¿May? Elena Viñuela acude a la consulta de la doctora Marco junto a su padre porque desde hace unos días tiene fiebre y se nota muy cansada. Pues, verdad, llevo unos días con fiebre y, sobre todo, mucho cansancio. Noto como una presión en el pecho. ¿Sabes? No sé, subo por los escalones y es que enseguida me quedo sin aire. Voy con la lengua afuera. Vale, atribuyes a algo en especial este cansancio. ¿Estás comiendo bien? ¿Tienes una vida saludable? Sí. A ver, comer... Hombre, ahora noto que como menos, pero no sé. No tengo apetito. A ver, mira, un momento. Bueno, viendo la respuesta a estas dos pruebas que le hemos hecho, que son positivas ambas, y a los resultados de los análisis, me atrevo a decir que tiene tetania latente. ¿Qué es eso? Pues... La tetania latente es un trastorno caracterizado por un aumento de la excitabilidad de los nervios, espasmos musculares dolorosos, temblores o contracciones musculares intermitentes. La causa de esto suele ser la hipocalcemia, que quiere decir que tiene menos calcio en sangre de la que debería. Vale, pero bueno, para estar seguros vamos a hacer un análisis de calcio iónico y de fósforo. Y aparte un electromiograma para ver si ha perjudicado algún nervio o algún músculo aparte. Eh, María, ¿hace mucho tiempo que estás así? Bueno, lo de los ataques y el problema para respirar, no, hace poco. Al principio lo que tenía era como un leve cosquillo en la punta de los dedos. Ya, porque tendrías que haber venido cuando surgió el primer síntoma, es por ahí. Y porque ahora está empeorando y habría sido ideal cogerla de primeras. Pero bueno, ¿qué tipo de vida lleva? ¿Se alimenta bien? ¿Hace ejercicio? Bueno, Mey es un poquito especial. Solo come patatas y pizzas. Y se queda todo el día encerrada en su cuarto. Es que vamos, es que ni siquiera quiere levantar las persianas para no ver la calle. ¡Ay, esa es mi hija! Tranquila, tranquila, tranquila. Espera, está dando otra cara, ¿eh? Tranquila, me voy. A ver, a ver, la cogemos una, dos y tres. ¡Arriba! Te acaba de dar un vuelco el corazón. No, no. ¿La quieres coger? Sí. Bueno. Es que era por si es una alguna llamada de trabajo o algo. No sé. Vale, he notado que tienes taquicardia. No sé, nunca he tenido nada. A lo mejor ha sido por la llamada o... No, no, es que ya la tenías antes. Y en la oscultación pulmonar he oído que tienes crepitantes. ¿Y eso qué es? Los crepitantes son un sonido que se produce durante la respiración. Cuando en los alveolos pulmonares hay alguna secreción o líquido. Y bueno, luego la saturación de oxígeno también me preocupa un poco porque tienes un 89% de saturación. ¿Y eso es malo? Yo creo que puede ser una infección respiratoria. ¿Lleva a Milín en el instituto? Bueno, al instituto ha dejado de ir. Y yo se lo he permitido para que no se distanciara más todavía. Es que lleva días enteros sin salir de su cuarto. Bueno, la última vez que ha salido ha sido para ir a una máquina expendedora de 24 horas a comprar una batería para el móvil. Y fue a las 4 de la mañana porque a esa hora sabe que no se va a encontrar con nadie. Y bueno, en principio por todas las pruebas todo apunta a que tienes una neumonía. ¿Y la neumonía no me la puedo curar en casa? A ver, en tu caso, como te acabo de comentar, la neumonía se acompaña de una insuficiencia respiratoria aguda. Tienes que quedarte en el hospital porque tienes que estar bien controlada. A ver, te explico un poco lo que vamos a hacer durante el ingreso. Vale, el tratamiento va a consistir en oxigenoterapia. Vamos a ponerte una mascarilla con oxígeno para la insuficiencia respiratoria aguda. Y luego para la infección la vamos a tratar con antibióticos. De todas formas, aunque te moleste quedarte, estate tranquila porque según vayas evolucionando y según vayan saliendo los resultados de las analíticas de control, iremos viendo cuando te puedes ir a casa. La verdad es que me esperaba que no estuvieras muy bien porque según las analíticas de control, la hipoxemia severa que presentas es refractaria al tratamiento. Entonces, ¿qué tiene mi hija si no tiene neumonía? A ver, sí que tiene una neumonía, pero aparte de eso hay otra cosa que está provocando la hipoxemia y tenemos que encontrar qué es. Vale, ¿y cuál es el siguiente paso? Vamos a hacerte un ecocardio con contraste para buscar una causa cardíaca al problema. Hola. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal está, May? Bueno, vamos a ver. El hecho de que se haya roto el brazo está directamente relacionado con las dolencias que tiene. Lo que he podido ver es que tiene osteomalacia. ¿Y cómo voy a llegar a tener eso? Pues usted mismo me dio la pista. Esto suele venir causado por una carencia de vitamina D. Y el hecho de que esté encerrada la habitación y de que no tome el sol seguramente es la causa de lo que le está pasando. Hola. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Bien. Mira, lo que tiene Maylin no es agorafobia, es el síndrome de Hikikomori. A diferencia de la agorafobia en que las personas que lo padecen pueden salir de vez en cuando a la calle, pero esporádicamente, sobre todo si no tienen contacto social. Ya. Sí. ¿Es esto de aquí? Sí. ¿Pero puede llegar al suicidio? Sí. Por eso quería hablar con María y con Maylin. Pues Lucía ha cogido la alta voluntaria. ¿Qué? Sí, estará por aquí aún, pero vamos a verla. Pasa, pasa tú primero. May, mira, he estado mirando y he visto más casos como el tuyo de adolescentes que no quieren salir de casa. Y creo que te puedo ayudar. Ay, May, por favor, escucha a la doctora. Lo mismo ha dicho el doctor, que lo suyo es que te quedes para que puedan ver cómo evoluciona tu tratamiento. Por favor, May. Es que no quieres volver a estar bien como antes. Mira, te propongo una cosa. Te podemos dejar en una habitación para que estés tú sola y no tiene por qué entrar más que la gente imprescindible. Si no quieres, tampoco tiene ni por qué entrar tu madre. Ya tenemos los resultados del TAC. Y se aprecian claramente fístulas arteriovenosas en el pulmón. Y también signos de hipertensión pulmonar, que ya habíamos visto antes en la otra prueba, en la ecodoppler. ¿Y eso se cura con medicación o con una operación? Lo siguiente que vamos a hacer es un catederismo. Vale. Pero está de tranquila porque yo pienso que estamos bien encaminados. Creo que esta puede ser la clave del problema. Y bueno, las fístulas, como te comentaba antes, es una comunicación anormal entre la vena y la arteria. Que puede ser lo que esté generando esa baja oxigenación en tu sangre. Que es lo que te provoca el cansancio y la falta de respiración al más mínimo esfuerzo. ¿Me entiendes? ¿Y cuándo le realizarán esa prueba? Lo vamos a hacer de forma urgente. ¿Otra vez, papá? Hija mía, te van a operar, es grave. Tiene que me preocupe, no pasa nada. ¿Sangra muy a menudo? Cada dos por tres, es un bruto. Estoy bien, estoy bien. Doctora, ¿qué le pasa a mi hija? Pedro, según los resultados de todas las pruebas, hemos visto que tiene un cortocircuito pulmonar. ¿Pero qué es eso? Es una alteración en los vasos sanguíneos de los pulmones que hace que la sangre no se esté oxigenando bien. Esto le ha pasado porque en la enjografía hemos visto que tiene malformaciones arteriovenosas. Para que te hagas una idea, es como si sus vasos sanguíneos fueran un ovillo embarañado. Bueno, no te preocupes, porque aunque la situación es delicada, conociendo el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué tal tus sangrados? Bien, yo estoy bien, no te preocupes. Ya, también quería hablar contigo porque conociendo que la hipertensión pulmonar de tu hija es por una malformación arteriovenosa y habiendo visto que tiene sangrados nasales con frecuencia, pienso que todo podría deberse a un trastorno genético. ¿Me estás diciendo que le he transmitido esa enfermedad a mi hija? Bueno, todavía no podemos asegurarlo, pero tampoco podemos descartarlo. Hola, Meli. ¿Te encuentras mejor hablando por aquí? Sí. ¿Te apetece contarme algo? No. ¿Y te importa que te hagas unas preguntas? Bueno, vale. Mira, ¿te acuerdas de los primeros días que te encerraste en tu cuarto? ¿Recuerdas qué es lo que sentías? Recuerdo a mis compañeros de instituto burlándose de mí, cómo se reían constantemente por todo. Y quizá era broma y no lo hacían con mala intención, pero a mí me molestaba un montón. También recuerdo otro día cuando me dijeron que era una apestada. Que era una apestada porque todo el que estaba alrededor mío acababa muriéndose. Igual que mis padres de verdad y mi padre adoptivo. Yo intentaba ser fuerte, pero un día decidí que no quería seguir viendo a nadie ni dejar que nadie me viese. Me encerré en mi cuarto y no quería ni siquiera ver a mi madre. Mi madre siempre me ha dicho que soy normal, que soy igual que toda la gente, que no hay diferencias. Pero a mí eso me hace creer que no me acepta. Bueno, ya tengo los resultados del estudio que os hemos hecho a los dos. Y por desgracia tengo que informaros que ambos tenéis la enfermedad de Renduoslerweb. El galento que hay no es curativo, es un tratamiento sintomático. Respecto a la malformación arteriovenosa lo que podemos hacer con ella es embolizarla. Tranquila, que aunque suene mal es un procedimiento que es seguro y hacemos con mucha frecuencia. Y luego ambos tenéis que seguir revisiones periódicamente. Porque tenemos que estar muy alerta ante la reparación de cualquier síntoma. Te voy a proponer una cosa. Cierra los ojos y mira hacia el sol. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y no crees que estaría muy bien volver a sentir esta sensación? Y no sé, volver a la playa, bañarte en el mar... Nunca he visto el mar. Siempre lo he visto en fotos y en internet. ¿En serio? Sí. ¿Y no crees que solo por eso ya merece la pena salir de casa? Puede que sí. No, no crees que solo por eso ya no me hacía. Ah, no... No, 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 no. No, no, no... No, no, no. No, no, no... No, no. Gracias por ver el video.